Bienvenido a la medicina al día. Soy el doctor Eliseo Núñez Estrella. Recuerde que practiqué medicina general, pero me especializo en medicina alternativa. El mensaje de salud es con la finalidad de educar e informar y como médico cristiano todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Por lo tanto, permítame usar un texto bíblico clave. Tercero de Juan, versículo 2, que tenga salud así como prospera tu alma. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones y para comentarios o preguntas, muy importante, si tienen alguna pregunta, algún tema que le hable o algún comentario, escriba a mi correo personal drnúñezestrella.com. Esto es drnúñezestrella.com. Y si le gusta leer, quiero recordarle nuevamente que escribo artículos de salud para diferentes organizaciones en línea. Ponga en Google Dr. Núñez Estrella y allí podrá ver todos los artículos de su interés. Además, videos en YouTube. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una manera básica y científica, vamos a hablar de vivir saludablemente. Cómo afecta su salud comportamientos que son comunes. Y vamos a usar en este espacio de este tema informaciones estadísticas. Así que espero que se quede todo el tiempo para que pueda aprender un poquito más en cuanto a lo que concierne a la salud. ¿Qué viene a la mente cuando piensa en arriesgar su vida o arriesgar su salud? Mejor dicho, si manejar sin cuidado o quizás abusar del alcohol o de drogas ilegales. Estos comportamientos ciertamente son peligrosos. Sin embargo, yo quisiera que con este tema reflexione un poco de lo que estamos diciendo. Muchas personas tienen comportamientos menos dramáticos, pero que a largo plazo son tan peligrosos como usar tabaco, una nutrición desbalanceada, demasiadas calorías y muy poco o demasiado de un solo grupo de alimento y no suficiente de los demás. Y la falta de actividad física, de algunos factores de riesgo clave asociados con las causas más comunes de muerte. Las 10 primeras causas de muerte en un orden de incidencia son como la enfermedad del corazón, cáncer, derrame, enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, accidente, o sea que la mayoría se asocian con el uso del alcohol y drogas, diabetes, gripe y neumonía. Y por otro lado también la enfermedad de Alzheimer y enfermedad de los riñones y la infección. ¿Cuáles son las más comunes de muerte? Bueno, estadísticamente las causas más comunes de muerte son la enfermedad del corazón. Por supuesto, prácticamente todo el mundo muere del corazón. Pero la enfermedad del corazón, el cáncer y el derrame, casi 1,5 millones de personas, voy a usar a los Estados Unidos estadísticamente, mueren cada año de una de estas enfermedades o de complicaciones de las mismas. Ese número es mayor que la suma del número de soldados estadounidenses que murieron en la guerra civil, en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Y esto ocurre cada año. Estas enfermedades no se heredan entre las familias. En realidad, ¿qué tanto control tengo? Es una verdad que la enfermedad del corazón, el derrame, otro tipo de cáncer, tienden a ocurrir con más frecuencia en las personas que tienen familiares con la enfermedad. Sin embargo, sus genes son solamente parte de su riesgo asociado con estas enfermedades. Porque hoy en día, si usted tiene un problema de salud, ya comienzan a investigar los lazos familiares, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, su comportamiento es por lo menos tan importante como salud o sus antecedentes familiares. Y si usted elige comportamientos que no son saludables, usted tiene un mayor riesgo de desarrollar un problema de salud grave. ¿Qué puedo hacer para reducir mi riesgo? Pues sería la pregunta, ¿no? Las siguientes son algunas de las formas más importantes para disminuir su riesgo de tener las tres principales causas de muerte. Uno, dejar de fumar o no empiece a hacerlo. Dos, coma menos comida con alto contenido en grasa y más frutas y vegetales. Y tres, sea activo físicamente. Incluso, al hacer solamente una de estas cosas, usted mejorará su salud y disminuirá su riesgo de tener enfermedad del corazón, cáncer y derrame cerebral. Usted dirá, ya sé que por qué debo comer menos comida con un alto contenido de grasa, pero ¿para qué preocuparme por comer más frutas? Y quizá dirá, bueno, son tan costosas, son tan caras, es muy difícil de conseguirlas. Y los vegetales. Bueno, las frutas y los vegetales, ustedes lo saben, porque vengo diciéndole por mucho tiempo, son fuentes importantes de vitaminas, de fibras y minerales que son muy necesarios para nuestro sistema, para nuestro cuerpo. Para mejorar sus hábitos alimenticios, usted querrá disminuir las comidas que tienen un alto contenido en grasas y calorías, tales como los refrescos, carbonatados y las comidas chatarras. Al reemplazar estas comidas con opciones más saludables, tales como frutas o vegetales, usted tendrá mejor calidad nutritiva de los alimentos que come. Además, añadir frutas y vegetales y aprender nuevas maneras de prepararlos, le puede ayudar a no, ¿cómo diría? En una buena palabra latina, hispana, aburrirse de una dieta más saludable. Por otro lado, todos haríamos suficiente ejercicio en nuestras vidas cotidianas para quemar la energía que obtenemos al comer alimentos. Desafortunadamente, muchas cosas relacionadas con la vida moderna permiten que la gente evite estar activamente física. Por ejemplo, muchas personas usan automóvil, vehículo, carro para ir a cualquier lugar y muchos trabajos requieren que la gente se sienta en un escritorio. Y la mayor parte del día, de una manera obvia para quemar más energía, es participar en un programa de ejercicios desestructurados tal como aeróbicos o algún tipo de deporte. Sin embargo, usted también puede quemar energía añadiendo movimientos a sus actividades diarias. Por ejemplo, trata de caminar en vez de hacer ejercicio sobre una bicicleta estática, o sea, estacionaria, mientras mira la televisión. Suba las escaleras o, por supuesto, usted puede estar haciendo ejercicio una bicicleta hasta aún leyendo. Sube la secadera en vez de usar el elevador o el ascensor, o saque tiempo para tomar un par de descansos de 15 minutos al día, los cuales debe de caminar. He tratado de hacer este tipo de cambios y antes no tuve éxito. Pensará usted, bueno, yo lo he hecho todo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo hacer esto para mejorar en la próxima vez? Los comportamientos no saludables se convierten en hábitos. Por lo tanto, cambiarlos pueden ser muy pero muy difícil. Usted lo piensa así. Usted tiene más probabilidad de hacer cambios de hábitos si usted elige una meta específica para sí mismo. El tipo de meta que usted elige y cómo piensa usted acerca de esta es muy pero muy importante. Si usted se fija una meta cuyo enfoque es un resultado, por ejemplo, perder 20 libras. Puede ser difícil saber por dónde comenzar o qué hacer. En vez de eso, fíjese una meta cuyo enfoque sea un comportamiento específico. Por ejemplo, elija una cosa específica para cambiar acerca de la manera que usted come. Tal como añadir posiblemente un pedazo de fruta a una comida todos los días. Recuerde que la fruta debe de comerse antes de cada comida si elige un pedazo de fruta. Y este tipo de metas es más fácil de pensar y de planificar o planear. Una vez que su comportamiento se convierta en un hábito, usted puede fijarse en una nueva meta. Y es importante pensar que no es simple perder 20 libras, sino hágalo por su salud. Es importante todo el ejercicio que haga, pero no simplemente para rebajar, perder peso. No, hágalo por su salud. Si usted se fija una meta para estar más activo físicamente puede aumentar su probabilidad de éxito haciendo ejercicio con otras también personas, motivándose un poco más. Por ejemplo, forme un grupo para salir a caminar en el trabajo si es que está trabajando el día completo, sentado, sentada. Puedes hacerlo dentro de los compañeros a la hora del almuerzo, comer, salir, una caminata o en el vecindario. O pídanle a un amigo que sea su compañero, amiga de ejercicio. Esto le ayudará a usted a tener apoyo, hará que usted disfrute más la actividad física. O fíjese usted una meta en su mente y no busque simplemente la distracción. Porque ahora hay personas que si no van al gimnasio no se sienten motivadas. ¿Sabe qué? Según los entrenadores, usted puede hacer ejercicio en su casa sin tener que salir a ninguna parte ni pagar de su bolsillo. Lo que usted puede hacer para mantener su salud, y debo mencionar malos hábitos que realmente afectan su salud y todas las principales causas de muerte, tales como el cáncer, la enfermedad del corazón, el derrame o la embolia, el cáncer del pulmón y las lesiones pueden prevenir, prevenirse por el estilo de vida y las opciones que usted tiene. No fume si usa productos derivados del tabaco. Fumar y usar productos derivados del tabaco son hábitos muy, pero muy peligrosos. Según estadística, fumar causa 440.000 muertes al año en los Estados Unidos, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, existen más enfermedades que se pueden prevenir, tales como enfisema, el cáncer de la boca, garganta y pulmón y la enfermedad del corazón, que son poca, son por causa del uso de tabaco, más que por nada más. Mientras más pronto deje de fumar, mejor será. Limite la cantidad del alcohol que usted bebe o deje la bebida, no tome alcohol, busque ayuda para esto y pregunto qué tipo de alimentos, qué tipo de alimentos es el tabaco o el alcohol. Piense esto, igual que los dulces, es un placer simplemente. El alcohol puede dañar el hígado y contribuir al desarrollo de cánceres como de la garganta y del hígado. El alcohol también contribuye a las muertes por casos de accidentes automovilísticos, asesinatos y suicidios. Ahora, ¿cómo usted rebasar a todo esto? Usted debe comer sanamente. Una dieta saludable tiene muchos beneficios de salud. La enfermedad del corazón, cierto tipo de cánceres, el derrame cerebral, la diabetes y el daño a las arterias pueden asociarse con lo que usted come. Al elegir lociones de comida más saludables, usted también puede disminuir su colesterol y rebajar de peso. Y el da peso si está pasado de unas cuantas libras. Al estar demasiado pesado, aumenta su riesgo de tener la presión arterial alta, el colesterol elevado, diabetes, enfermedad del corazón, derrames cerebrales, algunos cánceres, enfermedad de la recicla biliar y artritis en las articulaciones que soportan peso como las columnas, caderas o rodillas. Lo contenido de alto de fibra, dieta con contenido bajo en grasa y el hacer ejercicio con regularidad le puede ayudar a mantenerse más, pero más saludable. Recuerde, el ejercicio puede ayudar a prevenir la enfermedad del corazón, la presión arterial alta, el colesterol, la diabetes, la osteoporosis y la depresión. También puede ayudar a prevenir el cáncer del colon, las lesiones en la espalda. Si hace ejercicio regularmente, se sentirá mejor y mantendrá su peso bajo por el control. Ahora, trate de hacer ejercicio durante 30 a 60 minutos, por lo menos 4 veces por semana o 3 veces mínimo. Pero recuerde que cualquier cantidad es mejor que nada. Pero para esto, usted debe de consultar con su médico para ver si está en esa condición de hacer los ejercicios. También, para vivir saludable, controle su nivel de colesterol. Si su nivel de colesterol es alto, manténgalo bajo comiendo bien y haciendo ejercicio. Usted también puede disminuir su nivel de colesterol limitando la cantidad de colesterol que usted come y si fuma dejando de fumar. Recuerde, en otros programas he dicho que nuestro hígado produce 300 colesterol diario. Entonces, más el colesterol que usted come y añade, entonces vamos a tener un problema. Además, si es hipertenso, controle la presión arterial. La presión alta puede aumentar su riesgo de tener una enfermedad del corazón. Derrame enfermedad del riñón. Si está pasado de peso, repito nuevamente. Para controlarla, baje. Rebaje de peso. No baje. Aunque bajar de peso es deshidratarse. Ahora, rebajar es quemar. Haga ejercicio. Coma menos sal. Además, quita el salero de la mesa. Tome menos alcohol. Si toma alcohol, no tome ninguno. No fume y tome la medicina si su médico se la ha prescrito. Se la prescribe el médico. Tómela. Hemos hablado de vivir saludable en general. Ahora bien, me dirijo a la salud de los hombres. Digo así porque la mayoría de los hombres tienen que prestar más atención a su salud en comparación con las mujeres. Porque los hombres son más propensos a fumar y beber, tomar decisiones poco saludables o riesgosas y poco que le gustan ni a los médicos. Retrasar en chequeos regulares y atención médica. Hay muchos de los hombres que son malos, malos para esto. Por eso las mujeres se cuidan más. Y no es que se cuidan en el sentido de que visitan más y hacen sus chequeos regulares. Pero también hay condiciones de salud que afectan solamente a los hombres como el cáncer de próstata y los bajos niveles de testosterona. Muchos de los principales riesgos de salud que enfrentan los hombres como el de cáncer del polo, a pesar de que también en las mujeres se puede ver, o enfermedades cardíacas también, pueden prevenirse y tratarse con un diagnóstico anticipado. Los pruebas de diagnóstico pueden determinar enfermedades en una forma temprana. Cuando es más fácil tratarlas, es importante someterse con regularidad a los exámenes médicos necesarios. Porque una vez que usted vaya al médico por año, pueden evitar muchas enfermedades, muchos problemas de salud. Ahora bien, a las mujeres, aunque la mujer o muchas de ellas están al día, recuerde, hágase tiempo para la salud, principalmente de los senos. El cáncer de seno es la segunda causa más común de muerte en las mujeres, entre los 50 y los 74 años. Las mujeres deben de realizarse una mamografía, recuerda esto, cada dos años para detectar el cáncer de seno, a menos que su médico no le tenga, le dé otro consejo, si sospecha de algo. Las mujeres que tienen factores de riesgo de cáncer de seno, como antecedentes familiares de cáncer de seno, podrían necesitar hacerse más estudios, más a menudo, más a menudo, o empezar a hacerse las antes. Mujer, y esto puede ser para también los hombres, la cafeína, porque también a los hombres les da, después, los cáncer de seno también, en los pechos. Así es que, mucho ojo a todo esto. Pero la cafeína tiende a desarrollar unos nódulos en los senos. Así que, piense en todo esto. A la mujer debe realizarse pruebas del Papa Nicolau en una forma regular, escúcheme bien. Personalmente, no es recomendable hacer el Papa Nicolau, se le hicieron una histerectomía. Recuerda que una histerectomía es una operación para extraer el útero de una mujer. El útero es donde crece el bebé durante el embarazo, y una histerectomía interrumpe sus periodos menstruales y no podrá volver a embarazarse. A veces en las operaciones también se estirpan los ovarios y las trompas de falopio, depende. Si el cirujano es algo anormal, pues lo vas a hacer. Si se estirpan ambos ovarios, usted entrará en una menopausia, pero rápidamente, precomente. Ahora, el cáncer de cuello uterino en las mujeres puede detectarse realizando pruebas del Papa Nicolau en una forma regular. Debe realizarse su primera prueba del Papa Nicolau en el término de tres años de haber comenzado a estar activamente sexualmente. Debe realizarse una prueba del Papa Nicolau al menos una vez, escúcheme bien, cada tres años, a menos que su médico sugiera que usted necesita hacerlo más a menos. Las pruebas son para determinar la salud, están reemplazando el examen físico anual. En vez de cada persona que le hagan los mismos exámenes y pruebas, solo se le hacen lo que son apropiados. Hable con su médico de familia acerca de sus factores de riesgo y sobre qué exámenes y pruebas son apropiados para usted. Los servicios de prevención pueden detectar enfermedades. Recuerde esto, todos los servicios de prevención detectan enfermedades o ayudan a evitar enfermedades u otros problemas de salud. Por eso es este espacio, para orientarle, para que usted viva mejor y más saludable. Ah, pero como quiera no vamos a morir. Sí, no vamos a morir, pero no va a llegar a tiempo, o sea, prematuramente no va a llegar a la tumba. Porque es que este es el problema que muchas personas ignoran de escuchar a su cuerpo. Cuando hay un problema de salud, entonces es que recurren al médico y muchos llegan tarde. Así que la prevención es muy, pero muy importante. Yo espero que estos consejos sean de bien para usted y los suyos. Pero ahora queda de usted poner en práctica lo que hemos dicho. Recuerden, comer saludablemente es para que pueda vivir mejor y sin tener que ir o estar en un hospital entubado y con muchos equipos encima. Es importante que usted cuide su salud. Hágalo. Si no lo quiere hacer usted, hágalo con los suyos. Visite una vez más. Visite a su médico una vez, por lo menos una vez al año. Si es que no hay ninguna condición de salud. Pero hágalo. Que se hagan sus laboratorios. O sea, los exámenes de sangre. Escuche a su médico. Escuche los consejos. El médico es un investigador privado. Y es importante que usted ponga atención. Y recuerde que siempre Dios ha dejado una hierbita. Hablando de plantas naturales. Recuerde esto. No estamos hablando de hierbas ilegales. Estamos hablando de plantas que Dios ha dejado para que las usemos. Y recuerde que los teces o los remedios de las abuelitas sí trabajan. Pero sobre todo, comer saludablemente para vivir mucho mejor. En Facebook, Zenedipa, SD y YouTube puede encontrar videos de salud. Y para tener acceso a mi cuenta de YouTube, escriba Dr. Núñez Estrella. Que tu medicina sea tu alimento. Y que tu alimento sea tu medicina. Porque una onza de prevención vale más que una libra de curación. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella. Y esto es la medicina antiga. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.